No desagua y queda todo el agua ahí en el fondo Bueno, abrigo aprendices, hoy tenemos un problema en casa y bueno, he decidido grabar un vídeo por si a alguien más le pasa pues que se pueda ayudar de este vídeo Este es el lavavajillas que tengo aquí, que es un Bosch el modelo Silent Plus, este serie 2 y el problema que tiene, como veis, es que no desagua ¿Veis? No desagua y queda todo el agua ahí en el fondo Entonces ahora lo que voy a intentar primero es vaciarlo con esta bomba de la pecera que tengo por aquí Pero bueno, si no tenéis de esto, pues con una esponja o como podáis pues lo vais vaciando, ¿vale? Y una vez que esté vaciado, pues miraremos a ver qué podemos hacer Bueno, yo recomiendo usar guantes Yo tengo de estos finitos y tal, pero si tenéis de estos que son reutilizables más anchos, pues mejor porque así si hay algo que corte, pues nos evitamos que nos corte Yo estos son los que tengo y esto es lo que voy a usar Bueno, se trata de succionar Bueno, ahora que ya vemos esto que es el filtro vamos a vaciar esto primero que aquí ya hay bastante agua Aquí hay un filtro que lo vamos a sacar Tal que así Como veis está lleno de porquería Me lo llevaré aquí al cubo y lo limpiaremos bien ahí aparte Esto no lo enseñaré porque es simplemente limpiarlo Y vamos a sacar el resto del agua que nos impedía sacar el filtro Ya lo que queda ahí, con esto ya no lo podemos sacar Pero bueno, lo hemos dejado bastante vacío Voy a vaciar otra vez el cubo A limpiar esto de una pica Y ahora vuelvo Vamos a ver si podemos llegar aquí a sacar lo que tenga esto Por aquí noto algo duro, un cristal Un cristal Hay una tapita aquí que es lo que protege esta tapita Vamos a ver Esto gira libremente ya Si metemos el dedo aquí dentro del agujerito este Notamos que gira la hélice Y veo que la hélice puede girar perfectamente ahora Así que es posible, con suerte, que el problema fuese este cristal Que se hubiera metido ahí y le impedía girar Ahora a ver si consigo atinar para ponerle otra vez esto La estaba intentando meter al revés Ya está Ya está Metido Al principio ahora le volvemos a poner el filtro Que ya lo he limpiado Simplemente lo metemos así Media vuelta Ya está puesto Esto lo tiramos, el cristal, la porquería que hemos sacado Y vamos a probarlo Acendemos Vemos que se quedó como a medias Vamos a estar sin pastilla ni nada, simplemente para probar si funciona Y bueno, nos queda esperarte dentro de minutos A ver si hay suerte Minuto 36, sigue funcionando con normalidad Pero no podemos saber nada porque esto es como la caja de Rodinger Con el gato este de Rodinger Hasta que no se abra no sabemos si ha funcionado o no ¿Funcionará? ¿No funcionará? Diario de a bordo Van ya 24 minutos Parece que funciona Seguiremos informando Con todos ustedes, Juanma Desde el lugar de los hechos Ha habido un momento de absoluto silencio En el minuto 11 Y nos hemos temido lo peor Pero por suerte ha vuelto a hacer ruido Lo cual significa que está en marcha No se ha parado el cronómetro Y estamos a 9 minutos del final de toda esta historia Y de saber exactamente qué resultado Si es positivo o negativo Mientras tanto, un chiste de Eugenio ¿Saben? Este que dice que es uno que se encuentra un amigo Y le dice Hombre, Manolo, ¿qué tal? Dice, bueno, bien Me he comprado un coche así ¿De qué color es? Dice, es un coche amarillo Dice, bueno, no hace falta que me grite No estoy sordo Dice, no, es que es un amarillo chillón Bueno, pues esto ya ha terminado Se ha apagado la pantallita Uf, sale calorcito Y bien Voy a mostraros el fondo Que está seco Sequito, sequito Perfecto Lo hemos arreglado Pues ha funcionado Lo hemos arreglado Espero que este vídeo te sirva de ayuda Si tienes el mismo problema Porque, bueno Fácilmente lo hemos podido arreglar Y tú también puedes Gracias por llegar hasta el final del vídeo Un abrazo Y nos vemos en el próximo vídeo